Para ti, con mucho amor, a donde quiera que te encuentres Ayer pasé, la calle donde vivía, no te miré y te amo todavía Mi amor por ti, va creciendo día con día Que sea de mí, sufriendo noche y día Dime dónde estás, qué estás haciendo No puedo más, me estoy muriendo Pensando en ti y enloqueciendo Ay amor, cuánto tiempo disfrutamos Si hoy estás en otros brazos, lo nuestro no lo olvidamos Si nuestro amor terminó y hoy hay otra persona en tu vida Mi corazón no lo entendió y te sigue amando todavía Sé que me quieres y siempre me querrás Y aquellos besos que nos dimos, nadie los podrá guardar Dime dónde estás, qué estás haciendo No puedo más, me estoy muriendo Pensando en ti y enloqueciendo Pensando en ti y enloqueciendo No puedo más, me estoy muriendo No puedo más, me estoy muriendo No puedo más, me estoy muriendo Gracias 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 Gracias